Terminé, creo que no terminé. Vamos a ver, aquí nos quedamos. Destruye el calentón. ¿Con el dron? No, con el dron no. Ni estaba usando un dron, ya me acordé. Destruye el calentón, ¿cómo destruye el calentón? ¿Este calentón o qué? Ah. ¡Vamos pa allá! Siento que está muy alto el juego. Le voy a bajar un poquito yo acá. Porque me quedo sorbo. Y esto, el audífonos lo pongo a cargar. Para después. Ya está. Entonces. Le bajé mucho. Ahí. Ahora, hijo puya. Permiso. Move. Está cerrada. Tendré que... ¿Quién me escribe ahora? Los polis dirigen hacia donde estás. Termina lo que tengas que hacer rápido. Ok. Vamos a ver. Ok. Confirmar. Estúpido. ¿Por qué estoy mal? Estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Almost there. Nice. That'll do it. Vámonos. Otro. ¿Por aquí? No, por aquí no. Ey. Examinar. Vale. Tengo que... Patada. Eso. Así también se componen las cosas. Otra patada. Walmore. Bien. Van a necesitar que un profesional para arreglarlo. Ahora mi disfraz. Allá voy. Don Quijote. Permiso, permiso. Permiso. A ver cómo peleamos. No me acuerdo cómo se cubría. Oh, ok. Oh, ok. No me acuerdo. Ok. Sigamos corriendo. Permiso. Necesito un disfraz eléctricista. No, tú no eres. Ese era aquí. No, esa ya. ¿Qué va a hacer hasta aquí? Hmm. Uh. ¿Y por qué no me marca bien? Oh, ok. Hola. Bienvenido, señor. Comprar. ¿Quieres un saludo más aquí? Gracias. Gracias. Pasa buena noche. Ah, ¿qué quiere? ¿Tienes la material? ¿Tienes la material? Sí, güey, ya. Bien. Calidad. Pam, 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 pam. Reúndete con Kaito. A ver, Kaito. Permiso. El hijo, pues ya, había una escalera, ¿verdad? ¿Dónde está la escalera? ¡Quita! ¡Op, op, 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 op! Ya estoy aquí, caballero. What's up? Estoy listo. ¿Qué change, then, would you? Ok, ok. Me he visto. Acerca de disfraz para... Ok. Ok. Acerca de disfraz, ¿verdad? Creo que esto va a funcionar. Sé que estás en un desfraz y todo. Pero no dejes de tu guardia, ¿vale? Tente de blindar. ¿Quién crees que estás hablando? Ah. Oye, ¿se cayó la música? ¿Se cayó el ruido? ¿Hay nada en ese ruido o qué? No había mucha gente... Viento y toda esa cosa. Ahora ya no hay nada. Bueno. Vamos a ver. Voy a entrar a una... El videro de Yakuza. No debo salirme de personaje. Lo primero es lo primero. Tengo que pasar por recepción. No debo salirme de Yakuza. No debo salirme de Yakuza. No debo salirme de los especificos. Muy bien, entonces. Claro. Hay una en la oficina de seguridad a tu izquierda. Muchas gracias. Tengo que a todos los que se acercan en no tiempo. Bingo. Se la comió Toa. Está oscuro. Necesito dar la luz antes de buscar los planos del edificio. ¿Cómo funcionaba esta chingadera? Enciende la luz. La luz tiene que estar aquí atrás, ¿no? Perfecto. Ahora puedo buscar los planos. ¿Porque hay un gato? ¿No? Uh-huh. No sabe nada Oye, hay una electricista ahí A ver, ¿estos son los planos? Hijo de puta Ok Vale, he encontrado los planos Parece que hace falta una llave para ir a las escaleras de la segunda planta No podré entrar a la habitación donde está Murase Tengo que encontrar una llave Esta es la sala de seguridad, podría estar aquí Debería echar un vistazo Una llave No No, por aquí ¿Colgada no está? Porque veo como un gato ¿Qué será? ¿Como una tarjeta lo que tengo que buscar o...? Hmm ¿Colgada no está? ¿Colgada no está? La verdad no la hayan tirado esto, digo, de polla Tienen que estar muy bien protegidos Uy, ya me entré en calor el cuerpo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que...? La llave tiene que estar en alguna parte Pero ni idea dónde Tendré que buscarla No, va a haber que buscar la contraseña Que aquí había unas cuantas Vamos a calar 50-38 Suspicious La nota de la mesa decía Que se había guardado la llave Ok Vamos a ver Mira, necesito el código Espero que haya una pista De la contraseña por aquí cerca A ver, que dije 50 Toma, ha funcionado Vamos Estupendo, esto me llevará a Murase Ahora solo tengo que encontrarlo A hora de ir a la escaldera de incendios Debería estar a la izquierda De esta habitación O'Reilly Sigue roto Y ni rastro de un técnico De verdad Solo el tipo que estaba buscando Estás aquí para arreglar el calor, ¿no? Tengo algo que necesito que te comprobar Oh, claro No hay problema Vengan, de esta manera Mierda, no tengo otra opción Baja Hey, ¿Dónde vas? Es de esta manera Aquí estoy, hijo puya Ahí está La fuerza está en y todo Pero nada está pasando Ok, déjame ver lo que puedo hacer ¿Lo puedo noquear? No, no lo puedo noquear Tengo que ir por todo Por todo No, no lo puedo noquear No lo he de cuenta Lo que se ve No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Tu deo No hay problema No hay problema Si te atrás ¿Tienen a alguien habitual? ¿A cuánto tiempo tiene tu salida? ¿Dónde está nuestro hombre, eh? Nunca he tenido a alguien que nos viene por nosotros Oh, uh, sobre eso ¿Sabes lo que? Solo le daré un nuevo llamado Ver lo que está pasando por mí Así que él fue el que le llamó ¿Cómo salgo de esta? Cubriendo una baja Oh, el hombre que normalmente enviamos aquí Está enfermo hoy Estoy manejando las cosas en su lugar ¡Gracias! ¡Habé de la mano con él! Suena un montón de cosas como Estaba en su camino ¡Oh, eso es raro! Debería haber... Debería ser mejor, supongo Joder, ha hablado con el técnico por teléfono ¿Por qué no se me ocurrió otra cosa? Este hombre es suspicioso como mierda Yo creo que es un espío de Tojo Oh, mierda, estás bien ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a meterlo! ¡Ah, hijo de puya! ¡Muera! Y quedó limpiecita la oficina He salido de esta Tengo que moverme antes de que todos me descubran Bueno, vamos al tercer piso Hace salida y está la entrada Parece que está cerrada Un momento ¿Y la llave de la segunda planta? Que encontré en la oficina de seguridad Podría servir Ok Tengo siete llaves Vamos a firmar ¿Por qué estoy mal? Estúpido Ok Perfecto Esta es la puerta No estaba en el mapa Las oficinas de Yakuza siempre están confusas Sea como sea La llave de antes no funciona aquí Tendré que usar La ganzúa Ok Ok, ya la sé usar como quier La ganzúa Dale ¡Suscríbete! 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 Miren esto. Nice. Almost there. Got it. A ver. Wow. Ah. Que me lo vas a congelar. Código. Ah, hijo de puya. Imposible entrar ahí sin el código. Había uno que era 70 y algo, ¿no? Hay uno que era... No funciona. Creo que era... Ya en la calle ando suelto, pero por ti me quito. ¿Qué es tu problema? ¿Quieres morir? Por favor. Dije que me lo siento. Por el ventilador. Por el ventilador. Parece que alguien... Un mosqueado. Ah, tendría que encontrar... No sé qué dijo. Tengo tiempo para esto. Quítate la pincha caja, loco. Quítate la pincha caja, loco. Por ahí es donde los debo subir. Por ahí es donde los debo subir. Subiré. Bueno. Vamos, chico. Ahí está la escalera de incendios. Por ahí bajaré a la cuarta planta. No sé qué pasa, pero parece que están muy ocupados. Debería tratar. Pero no sé qué dijo. ¿Qué diablos crees? ¿Qué diablos crees? ¿Qué diablos crees? Te acercamos que esto iba a pasar. ¡Pero, perdón! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! Ah, vale, ahora saltaré por esta bahía. ¡Uy, uy, uy! ¡Eeaaah! ¿Quién eres? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Rracata! ¡Eaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Por acá no es. Hijo puya. ¡Ay! ¡Cure! Espérate, espérate, espérate. Quiero cambiar de... Ahí está. Aquí no olvides de ni hijo puya. ¡Vamos! vamos quit event ready ok recibirás una herida mortal cuando te apuñale ok después de cargar la barra de experiencia pulsa q para activar la furia ok hay hay cuerpo ya vamos a dar apoyo vamos con todo mira se me quedo uy no me acuerdo con el cual esquivaba no no que metan dos no no espérate objetos bebida ahi ta la tuya tira no me acuerdo con la cual esquivaba no me acuerdo con la cual esquivaba ya se me acabo ya se me acabo que había un botón para esquivar pero no me acuerdo cual era uy ahora hijo puya no 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 joder no 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 la no 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 Está claro como la noche. Hamura gouged Kume. Endo de la historia. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo? En la caja detrás de un muro. El tío torturó Kume hasta la muerte. En realidad, el suicidio sucedió en algún lugar. Y tengo la evidencia para demostrarlo. Y hay que pausarse justo cuando cuida la cocina. Vamos a ver. La evidencia pasa en otro lado. A ver. Vamos a ver. La ubicación del cuerpo y la escena del crimen no está en el mismo lugar. Vamos a ver. ¿Qué diablos? Es Kume. ¿Qué diablos? No recuerdo mal había algo. El cadáver tenía los ojos arrascados. No. Toquemos eso. Suspicioso. Ni rastro de sangre en el suelo. Eso es. Para la investigación. Desculpe. Estoy seguro de que esto es difícil de mirar. Pero como puedes ver, casi no hay sangre alrededor de su cuerpo. Eso significa que fue matado en algún lugar. Luego transportado al alivio. Oh. Creo que es así. No pasa nada, ¿no? Entonces, ¿estás listo para hablar ahora? Hmm. Creo que por fin puedo ir al grano. No. 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 Pero pensé que nadie salió en o fuera de Amor. ¿Qué? ¿Tienes que la cámara no vio a nadie? Fue una cosa divertida, que resulta que no puedes ver si la cámara es rompida. La sala de atrás era nuestro ticket in. ¿Y tú realmente vio a dentro? Sí. No hay una persona en la casa, pero... Fíjame, hemos buscado todo el maldito. ¿Y cuando fue eso? Justo después de la noche, creo. Es cuando la justicia dice que Amora estaba cayendo en el Kume. Si te dicen la verdad, eso es una contradicción. ¿Qué le dice la justicia lo que la justicia dice? Amora mató el Kume, y eso es eso. No hay otra manera. No hay otra manera, pero la policía todavía necesitan escuchar tu historia. Si te pudieras decirle a eso... Tienes que decirme, ¿por qué la mierda me haría eso, ¿eh? No hay otra manera, ¿no? Eh, eso es worth a try. All righty. Hmm, buen trabajo. Entonces Murase busts into a moor. ¿Quién se encuentra? No hay nadie. Sí, el Capitán Hamura dijo que le tiró Kumea y le tiró a la caja en la noche a la noche. Las historias se encuentran. ¿Vas a ver que él es inocente? No sé. Nuestro siguiente paso es encontrar la prueba de que él estaba en esa caja. Creo que eso es eso. Bueno, estoy en la caja. Bueno, ¿qué tal si llamáramos aquí por la noche? Sí, buen llamado. Nos vemos mañana, Kaito-san. Murase, el clan de Corea, ha confesado reciénmente que el amor estaba vacío cuando fue a rescatar a Kume. Que lo que corrobora la declaración de Hamura. Ok. So, aquí algo no cuadra. Y es la vida que tengo. No tengo habilidades. Me gustaría. Está. La de vida es la que más me importa a mí. A ver. La de vida. Ok. Sería todo lo de la vida, entonces. Batalla. Habilidad. ¿Qué habilidad tienes? Man, esto es lo que necesito juntar. Necesitamos puntos a tope. Vamos a descansar a la agencia. Vamos a descansar a la agencia. ¿Sabes qué? Necesito comprar esos botequines de vida. O cosas baratas, pero que me den vida. Porque ha sido bonita. Bienvenido. ¿Quieres que te hable de nuestra feria musical? Feria musical. No, 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 no. Presta atención. Con cada compra que hagas de valor de 7 yenes, 700 yenes, ganarás un punto. En cuanto reúnas 10 puntos, te ofreceremos un nuevo reluciente de disco. Tenemos un tocadisco en la oficina. Además de eso, cada tienda tiene un disco distinto. Asegúrate de visitar todos los que hay en Kamurocho. Y ahora, que comienza la fiesta. Así que todos que... Todo lo que compre en Pau Pau, se considerará un premio. No es tan nada mal, ¿eh? ¡Pau Pau Pau Pau! ¡Ay, hijo de la guayaba! ¡Pera! Decirle adiós a la fatiga. Cuarte cada vez que es refrescante. Fuera líquida Con agua de mantequilla A ver Ojo el lobo Ya está con la marca todo lo que da Salud y carga XP 6000 Loco Está carito Y no hay una que es pura salud Que compras Ok 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 gracias Por ahorita está bien para empezar con eso Vamos a la oficina Descansemos Y no es dejar aquí el video Buenos días Buenas noches Hay que descansar Vamos a ver que pasa si hay un cutscene después de esto Creo que era la E Ok Eso va a hacer Descansemos Si por favor Y veamos que pasa Tengo todo lo que necesito De Murase Debería volver a ver A Shintani Y bueno Y bueno Pues aquí la dejamos entonces Vamos a posear esto A guardar A guardar Tres uno Y ahí está Y aquí termina este video Y aquí termina este video Y aquí termina este video Y aquí termina este video